Bueno, el Instituto Capaz ha organizado este congreso que trabaja el tema de las violencias basadas en género, que se están trabajando al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, a propósito de casi un año de la apertura del Macro Caso 11. Sin embargo, el Instituto Capaz no solamente ha trabajado el Macro Caso 11, sino que también hemos intentado conectar los otros Macro Casos donde también han aparecido violencias basadas en género, y el propósito precisamente era o así o ver las complejidades que tiene la JEP en este momento de asumir procesos como la acreditación de las víctimas, de pensar los procesos de reparación, de entender cómo está estructurado el Macro Caso en los tres subcasos que lo contienen, que están contenidos en el Macro Caso, y un poco debatir, entender las complejidades que tiene la Justicia Transicional para trabajar y pensar y transformar las violencias basadas. Una de las cuestiones que se han debatido, que han sido paneles realmente muy interesantes, es que se ha debatido también como esa fuerte dicotomía que existe, que es una dicotomía además de género, entre víctima y victimario. Siempre los victimarios, pues por supuesto que son mayoritariamente hombres, y las víctimas que también han sido mayoritariamente intereses. Sin embargo, digamos que han aparecido, digamos, como otras perspectivas que han complejizado, digamos, esa dicotomía, empezando porque el Macro Caso no solamente habla de las violencias basadas en género, sino también las violencias por prejuicio, que hacen referencia sobre todo a las violencias que han experimentado las personas con orientaciones e identidades de género diversas o no normativas. Entonces, digamos que ahí ya hay una primera apertura a pensar que el género solamente está relacionado con las mujeres, sino que también está relacionado con otras expresiones de género, con otras identidades de género, con otras orientaciones sexuales. Pero también se ha complejizado la idea de que los hombres son solamente victimarios. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos al colega Gabriel Gallego que nos mencionó el trabajo que él ha hecho y los informes que también ha entregado la JEP sobre cómo los hombres cis, heterosexuales, no solamente los hombres trans o los hombres gays, han experimentado las violencias de género, sino también los hombres cis. Y esas violencias de género, pues de esos hombres las han experimentado tanto al interior de las filas de los grupos armados como por fuera, digamos. Como la victimización que los hombres de los grupos armados han emitido hacia afuera, pero también hacia adentro. Digamos que ahí también se mencionaron casos que han aparecido en la prensa. Entonces, sí, uno de los asuntos es que hay que intentar complejizar mucho más esta idea de que el género solo se refiere a las mujeres porque casi siempre pensamos en violencias basadas en género, pensamos en unas muy específicas hacia las mujeres, como el acceso carnal violento, o incluso pues hemos avanzado en pensar las violencias reflectivas, que son diversas, ¿cierto? Pero también, pues por supuesto, las violencias que han vivido las personas por prejuicios, pues ya lo digo. Yo creo que siempre es necesario los procesos de socialización pedagógicos para que sigamos entendiendo. Yo creo que incluso muchas de las personas que hemos participado en este mismo congreso ha sido un gran aprendizaje, hemos aprendido, porque hay muchos asuntos, al menos por ejemplo en la jurisdicción especial para la paz, asuntos técnicos que tienen que ver, digamos, con el orden jurídico, de asuntos de los procesos jurídicos, judiciales, etcétera. Y esos asuntos, pues no son fáciles de entender. Entonces, por la sociedad en general, pero también por las personas que se han acreditado como víctimas, y también por facilitar también esa conversación entre disciplinas. Pues digamos que eso se tiene que facilitar, se tiene que de algún modo traducir, y yo creo que se ha insistido mucho en ese asunto. Entonces, yo sí creo que para poder seguir avanzando, es cierto que tenemos que seguir avanzando mejor, pero esos procesos de asuntos no pueden parar, porque es que realmente pues somos muchas personas en el país, más personas deberían enterarse de lo que está sucediendo en la jurisdicción especial para la paz. Y en paralelo, por supuesto, que no solo nos podemos, claro, en lo pedagógico, en formar, en transmitir de manera mucho más clara esos asuntos que parecen muy complejos, sino que tenemos que pues avanzar pues hacia otros procesos realmente de transformación, cierto. Pues en el caso de la JEP, se le han demandado mucho información precisa, contundente, explicación para las víctimas, etcétera. Pero también las víctimas están demandando otro tipo de resultados, cierto, como cuándo es que nos van a reparar, cuándo es que se van a dar esos trabajos sobre las actividades en sentido reparador y restaurador. Entonces, yo creo que la pedagogía no puede parar, porque siempre, y yo creo que en todos los aspectos de la vida, digamos que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, pero al mismo tiempo tiene que avanzar otro proceso, es decir, no solo nos podemos quedar en lo pedagógico. Entonces, sí, creo que esa sería como la perspectiva que nos interesa. Nos hemos dado cuenta en estos dos días que la JEP tiene muchísimos desafíos, claramente, en muchísimos, digamos, en muchísimas dimensiones, órdenes, etcétera. Colombia es un país que es ejemplo, digamos, para el mundo en estos procesos de justicia transicional, que no necesariamente todos los procesos de justicia transicional transicional y son procesos de justicia restaurativa o reparadora. Y la JEP ha venido aprendiendo también en el camino, cierto. Esto ha sido un aprendizaje para el país y en ese camino y en ese aprendizaje, pues, también se ha producido conocimiento. Y yo creo que aquí se han mostrado muchos desafíos. Entre ellos, los desafíos que tienen que ver con realmente cómo lograr que las víctimas se sientan reparadas, restauradas, cierto, y que en ese camino de llegar a esa reparación y esa restauración, no se caiga otra vez en la reutilización. Y, pues, eso es un desafío, pues, enorme en muchos sentidos. O sea, nos aprendimos que la JEP tiene que ser también muy creativa para no, por ejemplo, seguir recibiendo o replicando testimonios que la gente no tenga que volver a contar su historia, pero al mismo tiempo que no se le demande a las personas que son ellas las que saben cómo es que tienen necesariamente que ser reparadas. Y ahí ya aparece, pues, esa tensión entre la participación de las víctimas, que es muy importante, pero al mismo tiempo no entregarles la responsabilidad a las víctimas de sus procesos de reparación. Entonces, es como una tensión permanente y claramente, pues, eso es un asunto, pues, complicado. Y yo siento que aquí, digamos, en las conversaciones que tuvimos con los funcionarios y las funcionarias de la JEP, con académicos, académicas, con víctimas, pues, aparecían estos retos. Pero también, al menos yo sentí también una escucha atenta de parte de las y los funcionarios de la JEP, también se reconocieron los avances que se han tenido. Y las limitaciones también que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Y yo creo que, finalmente, el último reto también que hay es como las expectativas que tienen las víctimas frente a sus procesos de reparación. Están esperando mucho. Y también tenemos que entender, como sociedad, las limitaciones que puede tener un organismo como la Jurisdicción Especial para la Paz, pues, que es limitado, que no puede solucionar todos los problemas que antecedieron, pues, al conflicto armado, pero que sí puede aportar, pues, procesos interesantes y en ese mismo proceso ayudar a ciertas transformaciones. Gracias. 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 Gracias.